que comunica a la familia del Ocho desde el Instagram del Ocho, pidiendo que corten con las agresiones. Dice, comunicado de parte de toda la familia, los y sano. Pedimos, por favor, no se agreda ni se insulte más, ni a los participantes del reality ni a sus familiares. Ahí está, viste que te decía. No queremos fomentar la violencia bajo ningún punto de vista. No estamos de acuerdo con muchos comentarios violentos que leemos en redes sociales. Agradecemos de todo corazón el apoyo y el amor que le dan a Lucas, pero no queremos que se genere más violencia a raíz de esto. Sepan comprender y una vez más, gracias. Esto está perfecto que hicieron. ¿Esto cuándo fue? ¿Esto está perfecto? Ayer. Hace 8 horas. Esto lo pidió Locho. A mí me pasaba en combate que había una agresión a este nivel también de los participantes. Muchas veces me han agredido por culpa de que el contrincante del equipo no cortaba con el tema. Esto es lo que hay que hacer. Yo lo hubiese hecho si agredían por mí a otro de, chicos, esto yo no lo banco, no lo haga. Pero mirá que bien Locho, porque Locho, a pesar, de que, digamos, en el hotel no la está pasando bien, de que Emily y Martín no lo trataron bien. Eso es así también, vamos a ser realistas. Eso no quita que tengan que ir a insultarlos a ellos y destrozarlos. Pero mirá vos, va Emily, le pide a Locho, Locho, por favor, frena esto. Y Locho, buen pibe, le pide a la familia, por favor, hagan un comunicado. Locho es un buen pibe. Locho es una buena persona. Espero que la verdad esté jugando, chicos. No se nos olvidemos de la competencia. Ojalá el mensaje está bien dado. Hablé con Emily Lucius, la hermana de Emily Lucius, porque en una de las...